Bueno, Pablo, terminó el segundo amistoso, bueno, conclusiones del partido. Buenas noches, ¿cómo te va, Pablo? Buenas noches, Edito, ¿cómo andamos? ¿Conclusiones del partido, qué te pareció? Contento porque se hizo un buen partido, ellos tienen un buen equipo y bueno, hace que nosotros doblemos el esfuerzo, que juguemos bien, que hagamos ordenado como nos maneja Chocho, así que eso, contento nosotros. Y bueno, contento porque están jugando muchos chicos y es importante para el club, para la institución, así que eso nos pone contentos también. Bueno, se vio cuando se cambió casi 8 jugadores, 9, se siguió el mismo ritmo, se mantuvo el ritmo. Por eso te digo, contento porque los chicos van sumando, escuchan a los que son experimentados como Dami, Fabri, el Ariel, y esto es importante, que escuchen sobre todo y que acompañen, pero nosotros tenemos una estructura que ya viene de hace años y que se sumen a eso, es importante, yo contento porque me he sumado a un grupo bárbaro, Chochos maneja muy bien los grupos y yo creo que estamos para dar peleas. ¿Cómo te sentiste en el personal? No, bárbaro, bárbaro, a medida que van pasando los días, bueno, los partidos nos van a dar ese lugar para jugar y bueno, Chochos me da la confianza para jugar ahí en el medio y bueno, sobre todo que nos estamos poniendo a punto y bueno, el profe ahí nos está dando una mano, así que eso es importantísimo. Pablo, muchísimas gracias. No, gracias a vos. Gracias. Gracias.